¿Y qué es lo único que yo le voy a presentar más? Estas dos, las maneras que cantaba el rey a ti Hoy por ser, como un reato, te lo sentamos a partir De izquierda, mi bien, de izquierda, mi bien, de amarillo Hoy por ser, como un reato, mi bien, de izquierda, mi bien, de izquierda Saludarte, queridos ojos juntos Y salte a felicitarte Que el día que tú me hiciste Haceron todas las flores Que el día de los ritmos Cantaron los gris, señores Que el día de los amaneciendo Que la luz del día no sol De levantarte de mañana La vida que el día de los amanecimiento